Yo me aburría de la chica que tenía Y entonces tú te vengabas de tu novio de siempre Todo te hacía reír Yo te alumbraba con la luz que desprendía entonces Y me mataba que no fueras más fuerte Todos lo vieron venir Había magia pero a veces se partía Y te dejabas lo mejor para el final Nunca lo vi llegar Y a ti te saldrán las alas Yo seguiré rodando No entiendo esas miradas Teníamos un trato Y mientras te regalas Yo seguiré notando El universo en llamas La lluvia en los zapatos Yo me engañaba con la prisa que tenía entonces Y me enganchaba que no fueras de frente Aunque lo hicieras por mí Y a ti te saldrán las alas Yo seguiré rodando No entiendo esas miradas Teníamos un trato Y mientras te regalas Yo seguiré notando El universo en llamas La lluvia en los zapatos Y a ti te saldrán las alas Yo seguiré notando Yo seguiré notando No entiendo esas miradas Teníamos un trato Y mientras te regalas Yo seguiré notando El universo en llamas La lluvia en los zapatos La lluvia en los zapatos La lluvia en los zapatos Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar Lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono Sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui detrás de dejarte ir Desde haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero A nadie siendo por la calle Sé que solo le eres Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus enlizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste Tres de odio y un te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde Que olvidarte de primero A nadie siendo por la calle A nadie siendo por la calle Que solo le eres fiel al viento Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus enlizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo Contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latir ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus enlizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? 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 ¡Gracias! 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 que está llamando mi alma, que con perra me conformo, y si no te he maturado, déjame tocarse, a ver que a mí me ha prendado, tu miradita de frente, a la de mi sin pecado. Todo el mundo tiene razones, no sigo para llamarte, no sigo para llamarte, todo el mundo tiene razones, no sigo para llamarte, todo el mundo tiene razones, no sigo para llamarte. Madre de hoja, el gigante, no duele los pisos, no ve cuando me tienes delante, todo el mundo tiene razones, no sigo para llamarte. Madre de hoja y la de mi sin pecado, que con perra no, con el que yo te he maturado, que llevo un año esperando para tenerte a su lado, que llevo un año esperando para tenerte a su lado. Madre de desamparado, TE 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 CAYANDO A PRAP 사GUA NI BASILI EN werde que te va a traer hasta el alto, para que te estás subado. Cuando un bello se cae, me compré la reconforto, y si no vengo a tu lado, déjame tocarte el otro, con el que tú has llevado. Vente, vente, abre el camino aprendado, tu miradita de frente, allá de mi pecado. Vente, 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 v ¡Gracias! 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 En el mes de abril que asoma en cada esquina Vergo a ver que vi el río de Sevilla Vergo a ver que vi el río de Sevilla Vergo a ver que vi el río de Sevilla Vergo a ver que vi el río de Sevilla Vergo a ver que vi el río de Sevilla Vergo a ver que vi el río de Sevilla Vergo a ver que vi el río de Sevilla Vergo a ver que vi el río de Sevilla Vergo a ver que vi el río de Sevilla Vergo a ver que vi el río de Sevilla Vergo a ver que vi el río de Sevilla Vergo a ver que vi el río de Sevilla Vergo a ver que vi el río de Sevilla Vergo a ver que vi el río de Sevilla